Hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo como veis en el título es un torneo con todas las comms, con Stissi y Tekoz, que si no los conocéis pues son unos chavales que también son profesionales de Rocket League y estamos jugando el torneo que patrocina Rostry de Warhammer Arena que son 800€ de premio en total, así que yo creo que ha quedado interesante porque es justo la final y además contra Torres que todos lo conocéis en este canal, lo tenéis pues ahí con las comms, todos los partidos de la final, tanto los que ganamos como los que perdemos. Así que creo que este contenido es muy interesante, darle like, suscribiros y disfrutar del vídeo. ¿Otra? 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 Sí, 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 sí. Va uno ahí. Está bien, está bien. ¿Voy yo? ¿Buena? ¿Puedes tú Stissi? Yo nunca. ¿Voy yo? ¿Qué? Tengo cero ya, pero puseo. Hago fake. ¿Voy a petarle? ¿Voy a petarle? ¿Ha ganado? ¿Ha cogido su boost? ¿Derecha, derecha? ¿A ti? Mal paso, mal va. ¿Voy yo? ¿La toco? ¿Puedes ir? Sí, voy. Voy a petarle. No, no. No, no. No, no. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Vamos a vivir. ¿Puedes ir a petarle? Entonces, para mí. No es igual. Tengo un tiro abajo. Llego, llego yo. Ahí va, voy, voy. Vamos a ver... ¡Oh, mi vale! Perdón por el fake. Es una birra. ¿Otra ganado? Bueno. Buenas tiras. Bueno, esto es el toro. Está grabando, ¿no? Si, si. Menos mal que lo has caleado, porque si no... Yo te voy a tocar. Estoy grabando, Stacy. Efectivamente. Al bloqueo. 1v1. Y otra estoy yo. Teco. Tiro. 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 Va para la pared. Voy backward. Roto. Tiempo, tiempo, tiempo. Puedo que se haga incluso. Estoy a la derecha. Y el boost. Mato a Luis. Voy. Tiro. 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 Me he bloqueado, 3 shots quitas Estoy yendo pa atrás, cogiendo pads Bueno, ¿qué dio? Estoy cogiendo pads aún, va a 1 ¿Voy yo? Sí, voy yo Me la ha rusheado Sí, voy Es medio open, quizás Puedes cortar, está ahí, me voy a petar Me he empujado, me he bloqueado Fick, me voy yo Hago 50, hago 50 Te sigo, te sigo Me empujo un poco al garca Tira, tira La dejo, la dejo, la dejo, mejor pa ti Estoy en la otra banda La toco Llega el No me lo esperaba, llegas, creo que llegas La tapa, open Es gol, es gol No me esperaba el bompeo de Teco Vaya bompeo, chaval No se lo espera nadie La dejo atrás La dejo atrás y me voy parceling Pero la vas a tocar, ¿no? Sí, sí, sí De nuevo hasta acá ¿Para ti? Sí, sí, para mí No te va nadie Hostia, no lo he visto, si te va Voy para atrás, voy para atrás Deja el boost atrás Me ha chocado No llego yo, no tengo boost Poco pads Tengo 20 atrás No te va nadie No te va nadie No te va nadie No tengo para atrás ¿Cuye? Sí, pared No tengo más No llego yo tampoco No tengo Va uno creo Buenísimo Salta, voy low Voy yo Voy otra Voy otra Voy otra No tengo más, eh Cero ahora Cero ahora Voy yo Voy a hacer tiempo Tengo fake Llego full Yo estoy full también Juego para allá Hubro mid Estoy atrás Me ha chocado, me ha chocado, no puedo seguirla. Me han dado cuenta. ¿A mí? Vuelo, vuelo. Tengo que dejarla ahí. Voy yo, corto. Está ahí, cuidado, eh. Estoy atrás, estoy allá. Estoy en backward. Mira, a medio. Buenísima. Voy a pushar yo esto, pero creo que me da gana. No tengo matches de fake. Yo tomo de star, pero tengo 0, eh. La pokeo. Tengo 0, yo no llego a esa. Ah, mate, no mate, voy yo. Buena, bloqueo medio, yo tengo el pase medio. Me han chocado, me han chocado, no llego. Pero él tampoco puede matar. No he confiado. Puro medio. Voy yo con 7, hago 50, ya está. Voy. No tengo nada. Buena. Se la come, creo, eh. Creo que se la come. No puedo, no tengo boost. Hago tiempo y de esfuerzo, ¿vale? Ir detrás mío, pero no tengo boost. Voy yo. No tengo más boost. 0. Hago 50, izquierda. Pinch. Vale, pero tengo 12. No creo que llegue, eh. Lo que gusta ahí. Cuidado, hay uno ahí, hay uno ahí. Voy yo. Paso más. Voy low. Bueno, tengo boost. 12 boost. Cojo pads. Vale, estoy full, estoy full. Voy a pillarlo. Venta, estoy primero. Estoy, sí. Le voy a intentar bumper. Voy atrás. Voy atrás. La corto. Vale, bueno. Dejada. Lo cojo para ti. Voy a chutar. Bueno, está ahí. Era un intento de tiro. Ha saltado. No ha metido. Ha fallado. Estoy en medio. Ah, voy atrás, estoy atrás. Estoy contigo, estoy. Sí, voy yo. Te hago fake. Estoy atrás. No te hagan nadie. A ti. Nice. 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 Chau. 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 Venga va. Chau. Chau. No va nadie, no va nadie. Me cae en la pared. Voy yo. Chau. ¿Qué es eso? Open, open, open. No, yo, yo. Tienes boost, yo. No, no, no. ¿Llegas o no? Chau, no, no. Chau, no, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Soy yo. Ya, va a tocarla. Me voy allá. Había bolt. Chau. Chau, hayight. No, estoy yo. Pues yo entré yo. Hadi yo atrás. eno, otra vez, cuidado. Bate, arazo. Chau hasta atrás. Yo he marchado. 39 al ultimo. 尾quency. Será, todos. Ahí viene. Sé. Va uno. No, nada. No va nadie. Sí, medio. Dentro yo. O sea. Nuevillo, sigue, sigue como Mediterrillas. Dija la pandemic. P decka hacia otra. Voy yo. Estoy lo feo. Me llevo otra. Proto atrás. Va uno. Cogí atrás izquierda. Derecha. ¿Estoy medio? ¿Estoy medio? No voy a tirarme. Voy yo. ¿Puedo ir al medio? ¿Puedo ir al medio? ¿Free shot? Buen shot. Vaya dagueada ha pegado. Buen tiro. No sé por qué se lo ha bloqueado. Doble kickoff. No. Voy a humearla pa'lante. Va a ter pepo. Entro yo, ¿vale? ¿Lo has bloqueado? No tengo nada, cojo pads. Yo voy atrás del todo cogiendo pads. Open, open. Tiro. Tengo 0 de ataque. Otra más. Voy atrás del todo que no tengo nada. ¿Vale? Voy a matar al torre. Voy yo. No va, no va. Voy otra. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo meter pepo? Sí. No es muy buen toque. Voy yo. Voy a hacer fake. ¿Puedes? Voy atrás, tío. ¿Bueno? ¿Va uno? Ya, open. Buenísimo. Cruzador me hoy el torres. Voy izquierdo. Sigo. ¿Ves? Va atrás derecha. Pre-shot. Va a tocar la de carca. ¿Medio? ¿Para mí de nuevo? Medio, medio, medio. A ver. No, 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 no. Lo ha fallado, tío. Yo la podía ver. No sé cómo. No me ha tocado. Uff, bro. No me ha tocado. Solo. Coño que voy yo. Me he rayado. Se la ha comido. Ah, free shot. Pre-shot. Buenísima. No, kick off the gate. Pensado. Venga, va. Hago normal. Lo queo. No te da nadie. Va a una hora. No llego, no llego. Dentro yo. La toco. 17 de nitro. Estoy muy low. Vamos a jugar medio izquierda. Bueno, pero toca la pared. Medio, medio, sí. Hostia, me he rayado. Pensaba que Vestizi era uno de ellos. Y digo, pero... ¿Cómo has spawnado tan rápido? Si te lo ha pasado a ti, lo tengo agarpa. Doble equipo, doble equipo. Ahí está. Ah, fake. Estoy fuera atrás. Estoy fuera atrás. Acá. Vale. ¿Vas otra, Tekoth? Ah, voy yo, voy yo. Muy bien. Me ha empujado el Carca. Pa' mí, Tekoth, pa' mí. Le hago 50. Ahí voy a. Estoy rotando rápido. He matado el Torres. No hay nadie, lo he matado. Tiempo. Voy a hacer 50. Filla. Toqueo. Si se la come, la meto. La toco. No tengo bus, no tengo bus. Solo la mantengo arriba. Y atrás. Filla, derecha. Sigue la to' bus solo. Ve solo, ve solo. Toqueo el pase medio. Toqueo el pase medio. Filla. Puedes ir medio tú, Tekoth. Si, me mató a Torres. Un saludo. Tengo reset. Vale. Cojo su bus. Entrarla. Voy yo. Bro, como soy tan malo, bro. Tocao. No, no, no voy a ir, no voy a ir. Medio? Open. He fallado la. Ostias. Open. Oye, oye, oye. Dejadme puntos que llevo 140, bro. Bueno, y por Noblar que eso me la he metido yo. Encima me lo roba. Claro. Me lo ves quitando, bro. What the fuck. Me habes quitado la asistencia. Si. Ahí. C Baytheco. A mi? Oye, pero post me de volta. No me lo esperaba, no me lo esperaba. No me lo esperaba, bro. Se queja. No, no, no hay bad, no hay bad, la verdad, no me lo esperaba, no te voy a engañar. Digo, me va a meter un pepo para mí y ya me había bajado el backwood y de repente me viene un balón. Ahí no, no hay problema. Vuelve a tocar, bro. Bueno, tiro para abajo y chilt, pero vamos. No te voy a engañar, mi chave ya ha sido nefasto, pero bueno, no pasa nada, vamos ganando 5-2. Siguiente Kiko, 5-4 y el otro me ha tomado gol, ¿vale? Cuidado, voy yo, cuidao con el fodou fast. Me va a matar el torre, espero que he robado el boost. Peo, 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 peo ese también. Bien. Oye. Voy a abrir en 2. Open. Aparte dico... Sí... me llevo otra asistencia, vamos. Security gran, Area Sweet... cargando lo que había dicho. Puveme a este Tekoz. Ahí. Qué, 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 qué. Lo ha dejado perfecto. La cosa es que saltas, haces un salto para arriba y te mando a la mierda. Follow wing. Bloqueo. Agreed. Nice, bloqueo. Nice. Open. ¿Llegas? Me cago en. Voy de atrás. Bloqueo. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Tengo que esperar. No te va nadie, eh. No hago una hora. Kill, kill. Voy luego. Voy luego. Dios. Voy otra. La toco, ya está. Lo he empujado. No hace que nadie, eh. Bueno, pushe a uno ahora. No hace bien. Como gol. Estoy atrás, estoy. Un poco más. Estoy a Tekoz, medio. Sí, otra, otra, medio. Sí, estoy esperando. No salto uno en Maguar. Ya está ahí, no llevo. Voy yo. Voy al boost a Luis, eh. Roto atrás. Voy el otro. Voy yo, voy yo. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Lo empujo, lo empujo al menos. Voy yo, eh, si no. Derecha, derecha. Pilla el turbo. Me ha chocado un poco. Eh... Voy alguien. Buena. No va nadie, eh. Va uno ahora. Open. La media, la media, la media. Va uno, va uno. Llego un P. Llevas. Llevas. Estoy atrás, estoy yo con 40. ¿Qué hace fake? Por abajo. Va uno. Nos fuimos. Hola. ¿Qué haces tú esos, Tizi? No, fake. ¿Tú ya? ¿Tú ya? Sí, voy, voy. Vale, pepa. Hostia. ¿Qué haces? Hostias. ¿Sí? ¿La sigo? Sigo tu toque. Me escapo en mi puta madre. Quita coño. Para arriba. Hostia, eh. Me espera. O sea, que lo tenía más cerca, la verdad. Le hago fake. De cara, de cara. De cara, de cara. Vale, el otro. Te voy ya. Vale. ¿Tú ya, Tizi? No, no. Hostia, no sabía que tenías otra. No, no me lo esperaba. Voy ya. ¿Ya? ¿Estoy sí? Sí. Voy ya. ¿Otra? Bien. He quedado un poco atrás. Voy pa' atrás. Voy al bus de medio. Bueno. Me ha robado al bus de medio, pero lo he empujado. Voy ya. Es medio open, pero no estoy medio, eh. Le hago un PA. Le hago un PA. Yo no estoy ahí, bro. Voy ya. Voy ya. Voy ya. Voy a meter. ¿Iquierda? ¿Puedo meter pepo izquierda? Pa' mí arriba, pa' mí arriba. Sí. Pa' tío arriba, pa' chasela, pa' chasela. Ahí, doble. Ahí va a pasar y la gol, creo. Puede ser. Puede ser. Me va atrás. Llego a él, tengo que esperar. Te voy a dejar el PAX. ¿Puedo cortarte, Koz? Eh, sí. ¿Pero? Coño. Han bumpeado. Te empujo un poco. De pull. Ha pillado usted. De ahí yo no llego. No llego. Llego. Cuidado. 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 Voy atrás, con 30. Está ahí. Cuidado. Dentro yo, dentro yo. Cuidate, Koz. Empuja uno. Peta uno. No puedo. He petado otro. Solo queda el Carca, creo. Hago fake. Estoy medio, estoy medio. He spawneado. Espawneado. 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 No puedo. Espawneado del otro lado. Estoy bien. Empujo. Qué suerte. No llego, no llego. Va uno, eh. Espujo medio derecha. Un poco más. Estoy bien. Va a llegar a él, eh. Hago fake. Vale. He cortado algo. Han bumpeado. Buenísimo. Cuidado. Me ha petado. Cuidado. Cuidado. Espawneado izquierdo. Llega uno. La popeo y ya está, eh. No puedo hacer más. No puedo hacer más. No tengo boost. No puedo hacer más. Tazo de toco. No puedo hacer más. Llega él. Cuidado. 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 Tengo que esperar el toque. No puedo. No puedo. Voy a llegar él. Medio. Chuto. Llego gold. Ahí, ahí. Roto. Muy bien. Medio. Free shot. Otra. Me llego. Tengo que esperar. Soy el último. Copio. Ha hecho epic challenge. Voy a petar. Estoy en medio. He empujado el torre. Se le ha molestado. Cojo pads. Pio el boost. Medio. Estoy. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Estoy ahí. Estoy ahí. Puedo estar medio. Yo estoy medio. Vale. Pedro. Ahí. Trabajo. Voy yo. No me han traído el tío. Me mato. Pero hago tiempo. Voy a hacer tiempo. Se descarga. Derecha. Otra. Derecha. Nice. ¿Cómo pasa? Bueno. Joder. Vale para jugar. No puedo. Cierta. No puedo. Tmenetado. No puedo. No puedo. No puedo. Teno jodos. Teno jodis. Teno jodis. Tengo ****. Teno jodis. Tengo cero jodis. Tengo poquito jodis. Voy cero. No pongo más. Viene a petar y esquivo. Hago tiempo y voy. Entro. Me ha bloqueado. Me roba el boost. Es open... No, no es open. Creo que llega a tiempo. Espero el toque. Estoy fuerte yo, si queréis. Abajo mío, os la pasa. La dejo, la dejo, sí. Puede hacer tiempo. A uno. Intento. Vale, bueno. Venga, me ha dado uno más. Venga, va. Hago normal. Lo he bloqueado. Fuego a mi izquierda. Sí, dentro de tú. Me iba a hacer pinch con él. Buen fake. Llegas igualmente. ¿Tiempo, tiempo? Voy a 16. Me ha chocado. Toqueo medio. Paso medio. La toco. No tengo más boost. No llego, no llego. Tiempo. Cojo pads. Buena. Estoy medio. Yo estoy medio. La toco derecha, ya está. No tengo más boost. Ha hecho pre-jam. Ahora estoy yo. Va a llegar el boost. Ay, a mí me ha fallado. Ah, he pensado que lo había fallado. No. No. Joder, que tos tengo, tú. No, no, no. Np. Me da la garganta, tío. Nice. Lo veo. Viste, open. Ah, no, no. Llega el carca. Llega. Pero... Pero estoy ya. ¿Estoy ya? Derecha, derecha. La izquierda, perdón. Tiempo, tiempo, tiempo. Hago flex. Vuelo, vuelo. Voy yo. Te la gano. Seeding. Open, open. Lo has fallado, tío. Coge tu boost. Corta tú si puedes. Te voy atrás. Vale. 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 Antiadan. Metso ca'tan. Llega el. Vuelo. Va ahí. Lo ha empujado. Va uno, sí, sí. Me da ganado, está bien. Mata dos. No puedo un... Tengo cero. Lo he entrado pero no tengo boost. Me voy a ganar. Cojo mi boost. Vuelo. Ile. Intento cortar yo. Vuelo. Medio, sí. Pre-shot. 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 Te he dejado el de medio, Tekoz. Vale. Vale. ¿Te has pillado Tekoz? Vale. ¿Doble? Doble, medio. No es fake, no es dos. ¿Qué es eso? Vaya, Pepo, no hay bat. ¿Quieres ti? No hay bat. Sí, me esperaba un doble, pero no sé Pepo. Me cago en la puta. Lo ha metido en propio. El Carga. Viquera. ¿Toco? No. Tato. No ha llegado a esa, eh. Tengo cinco de boost. No ha llegado. Va uno, va uno. Tira pa'lante, pa'lante, pa'lante. No puedo hacer más, no tengo nada. Poco boost. Tío atrás, tío atrás. ¿Buena? FAKE. Hago fake, te digo. ¿Taca? No me lo esperaba. Hago fake. ¿Tú yo? Tío atrás, tío. Tengo un pedo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Todo esfuerzo? Vale. ¿Me ha hecho fake o se lo ha comido? ¿Todo ya? Hago fake, 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 sí, fake. Hago fake. Esa es. ¿Sfuerzo? O sea, follow, eh. No sabe hablar. Sí, sí. Me matan. Sí, atrás tuyo. ¿Lo fuerzas tú primero? ¿Fuerza de arriba? Sí, fuerza arriba. Me ha tocado, pero me lo ha bloqueado. Cuidado. No hay dos. ¿Qué toques es? Tío, no hay dos. No hay dos. Ha sido una mierda de blok mi, pero dale a otra, tío. Pues la puta. Me has bloqueado, tío. Ah, follow. ¿Atrás, de derecha? Normal. Si, te dejo todo. Estoy en medio. Está bien, yo estoy fútbol. ¿Tocas? No. No puedo hacer nada, voy volado. He herido yo de primeras. Estoy derecha. ¿Ve? 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 ¿Quiste? Nadie. A ver, espérate el bote. Me ha ganado tuyo. Voy, voy. ¿Quiste? Sí, me gano. ¿Otra? No tengo más. No tengo más. ¿Open, quizás? ¿Open? ¿Otra? ¿No puedo? ¿Me pongo ahí a la izquierda? No, no, yo no llevo, eh. ¿Cuál? No. Estaba de atrás. Estaba de atrás. No, pero... ¿Derecha? Está bien. Ahí todo el turbo. Vale. ¿Estás tú? Mejor. Me entrepreamptu. ¿Voy yo? Pues no voy yo. He comido el palo. Me he llevado. Joder. ¿Vengo? No, no, la he dejado y luego... Voy izquierdo. Ahí está. ¿Otra? 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 ¿Está bien? Muy full. ¿Escuchaste? ¿Estoy medio derecha? Sí. Sí. ¿Fifteen? ¿Escuchaste? Sí, sí, medio. ¿Qué si? Venga va. Es remontable. Ay dios mio. Muy bien. Sigo. Izquierda. Lo he petao. Está esperando el backboard. Lo quiero medio. Lo quiero medio, si. Me vas a poner. Estoy debajo, también te digo. Vamos reset. Vamos reset. Cojo su boost. Otra. Ahí va. A no. Voy yo otra. Voy yo. Empujo al portero. Voy yo. Voy yo. Voy yo. ¿Alguien? Para el pase. Voy yo. Otra. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Medio. Medio. La izquierda, no? Abajo. Intento bloquear. Tío hasta acá. Sí, voy yo. Va a ti. Va. NP. Hola. Coño. No pasa nada. 3 a 1. No pasa nada. 3 a 1. Voy yo. Voy yo. Empujo al carca. Estoy ultimo. Estoy ultimo. Estoy ultimo. Lo intento. Cero. Cojo boost. Va a uno ahora. Va a llegar él. Te la dejo para ti. Te mata. ¿Para ti? No lo he visto. Cojo su boost. Hay un ti. Corta la fusil. El boost de ellos. No, no. Tiempo te vas. Sí, hola. Te he encontrado. Detrás mío. La pongo izquierda. Izquierda, izquierda. Tiempo, tiempo. Vale, voy a ir ya. Tengo 20 atrás tuyo. Bueno, 12. Intento. Me tiro yo también. Tienes tiempo. No estoy en medio. Estoy cogiendo boost. Estás solo ahora. Estoy en medio ahora. Estoy bien. ¿Estás porcelo, tío? Eres ultimo. Ah, vaya. No voy a estar. Te la doy. Ven a empujar. Cuidado, tuya. Me roba el boost. Cojo pads. Me viene a matar. Estoy bien. Voy yo. Corto. Esa pana se la come. Freeshot. Venga, para. No tengo boost. No tengo boost. Cojo pads. Llegas. No tengo más. Cero ahora. Puseo con cero. No va a llegar, eh. Cero, tío. Cojo boost. Ahora entro. Cuidado, tizi. Se la ganas. Voy yo. Se la ganó. La bloquea, cuida. Está ahí. Una salvada. La ha empujado. Veis, todo es torre. 1v1. Voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar. Ya, ya, ya. La toco. Pócalo. Reshot. 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 Nice. De izquierda. Colo. Ah, normal. Bueno. Bueno. Vale. Voy a dar a la derecha. Sí. Tiempo, tiempo. Pucho tiempo. Pucho tiempo. Pucho yo. Pucho yo. Se controla. No, otro. ¿Estoy bien? Te lo peo. Te lo peo, ya está. Pío el boss y voy yo, eh. Vale. Lo peo, demo. He matado al torres. ¿Otro? No, muerto. No, no puedo. Vale. ¿Le ahorita el boost? Vale. Tienes que llegar tú. No me va. Mete pepoda, sigo? Vale. Open, open. A que toque de mierda. Cuidado. Cojo su boost. Intento girarme. Para el corte. Voy ya. ¿Buena? ¿Medio? No puedo ir a ese boost. Adentro. ¿Tuya? Intento cortar. Me ha robado el boost. Me ha robado. Tengo 0. Voy yo con 0. No tengo más. Cero ahora. Estoy campeando el boost a otra derecha. ¿Buena? Da 1. Voy yo. Se la come. Voy a petar. ¿Tienes tiempo? ¿Llegas? ¿Abajo? Tienes tiempo. ¿Medio? Voy yo. ¿Le mato? Le ha tocado sin querer. 50. No llego a esa de primeras. He ido demasiado atrás. Medio. Tengo reset para ti. Creo que ya está. Preshot quizás. Voy yo. ¿Estoy izquierda? No llego a esa. No llego a esa. No llego a eh. Es free shot si la tocas. Voy yo siguiente roteo. Esfuerzo. Me ha comido el bote. Entro, entro. Cojo su boost. Le hago fake. Estoy full. Estoy atrás full. Estoy yo full. La toco. ¿Para mi izquierda? Estoy de izquierda esperando. No voy a llegar. Me como el bote. Muy mal. ¿Llevas tecoz o ganas? Free. Free doble. No entra, bro. Oh my god. Cuidado eh. Estoy atrás muy doble. Voy yo. Ven a petar. Lo esquivo. Corto ya está. No tengo más. Medio. Adelante, si. Es último. Intento, pero no se llego eh. Estoy cero ahora eh. Voy ya, voy ya. Cubre media, cubre media. Buenísimo. Jota. Pues no. Chiquis. Bueno, pasame la pa...